Me lleva la que me trajo Yo paso con hierba y polvo Por toditas las fronteras A veces ando volando A veces por carretera Soy gallo bravo y agarro Todas las follas que quiera Sigo sufriendo regiones En los Estados Unidos Pero ya traigo más gente Y no es que me espante el ruido Es que el negocio ha crecido Porque los mande matar Andaban pisando tierra Que no debieron pisar En el negocio en que yo ando No necesitas la suerte Necesitas pantalones Y no temerle a la muerte Yo ando en el morgue en mis venas Corre sangre de valiente